¿Qué es el café de la innovación relacionado con la libertad religiosa en la era digital? Acabamos de terminar hoy el café de la innovación relacionado con la libertad religiosa en la era digital y creo que estos espacios son muy importantes porque ayudan lógicamente a acercar cuestiones interesantes, cuestiones de actualidad a la sociedad desde el mundo de la universidad y también desde la sociedad al mundo de la universidad. También, evidentemente, quiero comentarles que el curso que celebramos en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, que es el curso de Dirección y Gestión de Entidades Religiosas, es un curso que, evidentemente, promociona todos estos elementos y todas estas materias y pone en más o menos de relieve la necesidad de transmitir de esa transferencia desde la universidad ni más o menos a la sociedad de elementos y de herramientas para poder gestionar y para poder, evidentemente, desarrollar en la mejor manera ese derecho a la libertad religiosa y esa gestión que hacen más o menos las entidades de este derecho. La verdad, pues el curso me ha parecido increíble, o sea, creo que ha estado muy completo, muy dinámico, o sea, conocimientos bastante factibles que nos ayudan. La diaria gestión de las entidades religiosas, accesible para todas las entidades religiosas, que al final es lo que se busca, y por supuesto un curso que ha dado valor a las entidades religiosas en España. Me ha parecido un curso bastante útil, tanto para las personas que, por supuesto, están metidas en diferentes entidades religiosas, como las personas como yo en este caso, que represento a una entidad cultural, pero que trabajo mucho el tema del diálogo interreligioso. Y también es muy de agradecer este tipo de encuentro de hoy, donde realmente hemos podido juntarnos varias personas de distintas tradiciones religiosas en un ambiente de fraternidad y de amistad y de convivencia, y eso lo tenemos que mostrar a la sociedad.